Wow, Sabinas, tierra de Félix. Esto es Nuevo León. Ya me dio calor, yo fui calientita, ya me dio calor, está el sol, wow, qué lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Hoy no, porque ya voy a mi México, bendiciones, bendiciones, se mueve mucho esta cosa.